La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Betanyahu ha admitido esta tarde que ha sido Israel quien ha matado a 7 trabajadores de la ONG de José Andrés pero dice que ha sido un error, eso dice Israel, o sea que el ejército israelí el que vende tecnología de defensa de precisión a gobiernos de medio mundo ese ejército ha bombardeado por error hasta tres veces a un convoy humanitario que había avisado al propio ejército israelí de cuál iba a ser su ruta y que iba con los coches perfectamente identificados con el logo de la ONG pero todo ha sido un error La otra opción del manual para justificar un ataque contra inocentes era decir que los trabajadores de José Andrés estaban siendo utilizados como escudos humanos o que tenían escondidos en los bajos de los coches a terroristas de jamás En este caso Netanyahu ha dicho que ha sido un error y que lo van a investigar hasta ahí A partir de ahí cabe preguntarse si hacen esto con la ONG del chef con mayor altavoz mundial y más contactos con líderes occidentales ¿Qué no harán con los civiles palestinos que como mucho pueden gritar cuando los matan? Ahora vamos con lo que sabemos del ataque y sus consecuencias pero antes el tiempo Jordi Carbo, buenas tardes Buenas tardes, a partir de mañana notaremos ya un ascenso de temperaturas que será mucho más evidente en la segunda mitad de la semana Antes, en las próximas horas todavía un poco de lluvia en Galicia, Castilla y León Norte de Extremadura, el Cantábrico y en el Pirineón más occidental Nubes que aguantarán en la mayor parte del país hasta mañana al mediodía La tarde será soleada, nos acercaremos a los 20 de máxima en la mayor parte de poblaciones a los 30 en Valencia, Alicante y Murcia Hay media hora, 25 deportes Gallego, buenas tardes Buenas tardes, cuatro días para la gran final de Copa entre Athletic y Mallorca Luego repasamos la última hora de los equipos de ese partido que va a pitar Munuera Montero, designado hoy como colegiado por la Federación Y también vamos a repasar las propuestas de sanción de hoy de la Comisión Antiviolencia a clubes y aficionados por comportamientos violentos y racistas en los estadios de fútbol de España Y nos preguntamos, ¿sirve para algo tanta multa? Y tenemos nuevos datos sobre la trama de Rubiales Rubiales y su socio Nené promovían un complejo deportivo en Arabia Saudí y un alojamiento turístico en República Dominicana La empresa vinculada a Nené recibió medio millón de euros de una contratista que al mismo tiempo recibió más de tres millones y medio en contratos de la Federación y del Estacio de la Cartuja Pedro Jiménez ¿Qué tal? Buenas tardes La UCO precipita las detenciones y los registros de la llamada Operación Brody el pasado 20 de marzo para frenar, dicen, la deriva presuntamente delictiva de Luis Rubiales y su socio Nené Según los informes de la Guardia Civil las empresas de Nené facturaron a la contratista de la Federación tú lo decías, más de medio millón de euros entre 2019 y 2023 coincidiendo con el mandato de Rubiales y esta contratista, Gruconsa recibió en ese periodo 3,8 millones de euros en contratos de la Federación y de la empresa pública Estadio de la Cartuja de Sevilla Las contrataciones por obras y servicios escribe la Guardia Civil se dispararon en 2021 sin embargo, de la investigación de la UCO se desprende que la Federación se le quedaba pequeña a Rubiales y Nené sus planes de expansión pasaban por Arabia Saudí y República Dominicana en el país árabe se buscaba un macroproyecto sobre 400.000 metros cuadrados para construir un estadio, una ciudad deportiva y un hotel de la mano de empresarios y autoridades locales los investigadores señalan a Rubiales como la llave que abrió la puerta para este proyecto a través del presidente de la Federación de Fútbol de Arabia Saudí y de la Supercopa de España que se celebraba en aquel país en el caso de República Dominicana se trata de un proyecto de 60 apartamentos de lujo formalmente Rubiales no aparece detrás de esta promoción inmobiliaria pero Nené confiesa en una llamada intervenida por la UCO a su interlocutor que de estas inversiones tiene que darle una parte a Rubiales Es muy llamativa la argumentación de Israel sobre el supuesto error por el que ha matado a siete cooperantes occidentales en Gaza Netanyahu esta tarde ha utilizado dos frases que resumen su posición y es no fue intencionado y esto pasa en la guerra Pablo Morán, buenas tardes Hola Aymar, buenas tardes Israel habla así de un accidente promete una investigación rápida, independiente y transparente sobre este ataque pero la credibilidad de Netanyahu a nivel global está en mínimos y la comunidad internacional hoy es un clamor condenando el asesinato de estos trabajadores del World Central Kitchen que hasta ayer era noticia mundial por conseguir llevar alimentos a Gaza Dejen a los trabajadores humanitarios hacer su trabajo exigía esta tarde a Israel el portavoz de Naciones Unidas después de recordar que casi 200 de esos trabajadores han muerto asesinados en Gaza desde el inicio de esta guerra Netanyahu los considera algo así como víctimas colaterales Y asegura, como apuntabas, que estas son cosas que pasan en las guerras y que Israel no tenía intención de atacar ese convoy pero los coches, los coches del World Central Kitchen estaban bien identificados el ejército hebreo tenía información de sus movimientos y la reconstrucción del diario Haaretz no habla de un ataque fortuito de un misil perdido que terminó golpeando ese convoy sino que habla de tres lanzamientos de misiles consecutivos el último cuando se estaba ayudando a los heridos Lo trascendental, desde luego, es el mensaje que queda, Aymar el del riesgo que corren todos aquellos que quieran ayudar a la población gazatí De hecho, Chipre ha confirmado esta tarde el regreso a sus puertos de varios barcos con ayuda humanitaria a la franja suspenden esa vía marítima hasta que Israel aclare el ataque El propio José Andrés, que en octubre avalaba el derecho de Israel a defenderse pide hoy que se deje de utilizar el hambre como arma de guerra Gracias, Pablo. El presidente español Pedro Sánchez ha exigido a Israel que aclare las circunstancias de este ataque al convoy humanitario Lo ha hecho durante su viaje a Oriente Próximo Sánchez está ahora mismo en Arabia Saudí Acaba de reunirse con el príncipe heredero Bin Salman Enviado especial de la SER Guillermo Lerma, buenas tardes ¿Qué tal, Aymar? Buenas tardes El objetivo de esta segunda parada de la gira en Arabia Saudí esta tarde y mañana en Qatar es conocer de primera mano la posición sobre la guerra en Gaza de esos dos actores que juegan un papel clave en la región La delegación española considera importante defender aquí la solución de los dos estados porque eso necesita que muchos países del mundo árabe reconozcan a Israel y Sánchez llega a Leda, donde se ha reunido con Bin Salman y con empresarios españoles tras pasar por Jordania Allí ha constatado la preocupación de los países del entorno porque esa guerra se pueda extender a otras zonas con una agenda dedicada también a reforzar el apoyo a las organizaciones que prestan ayuda humanitaria sobre el terreno como la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos o la ONG del chef José Andrés Sánchez ha dado su pésame por la muerte de los siete trabajadores y ha pedido explicaciones al gobierno de Netanyahu Han muerto mientras hacían aquello a lo que esta ONG lleva años entregada y es dar de comer a la gente en medio de tanta devastación Espero y exijo que el gobierno israelí aclare cuanto antes las circunstancias de este brutal ataque que se ha llevado la vida de siete cooperantes que no hacían otra cosa que ayudar Sánchez ha pedido además a Israel que cumpla con la Corte Internacional y permita la llegada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza Esta historia pasará a la historia de la infamia política, jurídica y mediática de este país Así dimitió Mónica Oltra hace dos años cuando un juez la imputó por haber ordenado supuestamente que desde la consellería que ella dirigía se ocultaran los abusos sexuales que el entonces marido de Oltra cometió sobre una adolescente una chica que vivía tutelada en un centro de menores en el que trabajaba el marido La causa contra ella se inició a raíz de la denuncia de la menor representada por un histórico líder ultraderechista y denuncia a la que se fueron sumando Vox y otra organización liderada por una exdirigente de Vox Dos años después, el juez ha archivado la causa contra Mónica Oltra y dice Finalizada la instrucción, no subsiste indicio racional de criminalidad alguno Todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales se han desvanecido por completo Esto lo dice el juez y libra a Mónica Oltra de cualquier sospecha Dos años después Decenas de personas han concentrado esta tarde en Valencia para apoyar a Mónica Oltra Ella guarda silencio a pesar de que distintas voces de la izquierda y de Compromís le animan ahora a que vuelva a primera línea de la política Radio Valencia, José Forés Romero Simpatizantes de Compromís, cargos políticos y hasta el que fuera jefe de gabinete de Oltra en la consejería Miquel Real, que también estaba investigado y que esta tarde se mostraba emocionado al recibir el cariño de los allí presentes en esa concentración convocada a través de redes y servicios de mensajería Felices tras la contundencia mostrada por el juez Mónica Oltra dejó su cargo como número 2 en junio del 22 Desde Compromís ahora le abren las puertas a su vuelta Portavoz de la coalición en el Congreso, Agueda Mico Ella puede hacer lo que quiera Tiene los brazos abiertos y esta organización le da todo, todo el apoyo Por su parte, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, insistía en que Oltra debería haber pedido perdón a la menor He dicho, digo y diré El no haber pedido perdón a Maite es un acto que no es de recibo En este sentido, el auto expresa que la menor nunca estuvo indefensa en el proceso Afirma en contra de la acusación particular e incluso afea el magistrado Que esa acusación denunciara irregularidades sin que paradójicamente pidiera a continuación Las actuaciones conducentes a confirmarlas Marzo ha registrado un nuevo récord de personas afiliadas a la seguridad social aquí en España Tenemos casi 21 millones de ocupados, 20 millones 900 mil Nunca antes en España habíamos tenido tantas personas dadas de alta en la seguridad social Y el paro también se ha reducido gracias al impulso de la Semana Santa Estefanía Salvatierra El 42% de los 193.000 empleos creados en el último mes pertenecen a la hostelería Una cifra que eleva el total de cotizantes a los 20 millones 900 mil Nunca antes habíamos visto una cifra así El gobierno hoy saca pecho Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda Cuando llegamos al gobierno había 19,2 millones de personas afiliadas a la seguridad social Hoy tenemos 20,9 millones de personas afiliadas El empleo avanza en todas las autonomías con más fuerza en aquellas cuya economía tiene más dependencia del turismo Andalucía, Baleares y la comunidad valenciana registran los mejores datos El paro baja en el sector servicios que se apropia de 9 de cada 10 personas que han salido de las listas del desempleo Marzo se despidió con 33.000 parados menos dejando el total en los 2,7 millones Sindicatos y empresarios coinciden en que son buenos datos de empleo Pero la COE Rosa Santos Nos parece que tenemos mucha más potencialidad para seguir creando empleo Si se protege a la empresa y si se evitan tantos gravámenes regulatorios Así que conclusión, tenemos récord de empleo y un paro a niveles de 2008 Esta noche viene a hora 25 el ministro de Economía, Carlos Cuerpo A partir de las 10 y media, 9 y media en Canarias ¿Voleu que Cataluña siga un Estado independiente? Aquesta es la pregunta ¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente? Esa es la pregunta que ha propuesto hoy el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés Para un referéndum de autodeterminación en Cataluña Presentado con solemnidad, con toda la solemnidad que le otorga el cargo de presidente No es más que una propuesta electoral de Esquerra Republicana Resultado de un informe que el Gobierno encargó al Instituto de Estudios de Autogobierno Que es un instituto público dirigido por el jurista y exsecretario de Esquerra, Joan Ridao El informe, quizá esto sea lo más novedoso, insiste en el encaje constitucional del referéndum Y apela al artículo 92 de la Constitución A partir de ahí, poco más Un informe pagado con dinero público Que acaba presentado en plena precampaña a mayor gloria de Esquerra Republicana El Gobierno rechaza radicalmente esta propuesta del referéndum Pilar Alegría, portavoz del Gobierno No, no compartimos en absoluto esa posición, esa propuesta Que hoy trasladaba el candidato aragonés Nuestra posición es clara Y es radicalmente contraria El PP ha vuelto a tener hoy problemas A la hora de definir la dictadura de Franco El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Mañueco Ha dicho que el franquismo es una dictadura porque lo dice la RAE La ley llamada de Concordia que ha elaborado su gobierno, el de Castilla y León Y que pretende sustituir la ley autonómica de memoria democrática Esa ley no define el régimen franquista como una dictadura Obvia esa consideración El Gobierno ya ha anunciado que va a incluir en la ley estatal Todos los apartados que deroguen las leyes autonómicas de PP y Vox Adela Molina El Gobierno considera que la derogación de la ley de memoria en Aragón O las nuevas legislaciones que preparan Castilla y León y la comunidad valenciana Vulneran los derechos humanos, el derecho internacional O las resoluciones de la ONU El ministro Ángel Víctor Torres ha explicado por qué, entre otros con este ejemplo Igual a los años de la dictadura con los años 31 o 36 Que fueron los años de la Segunda República Y por tanto es inaceptable que pueda haber una igualación De un periodo de ausencia de libertades Con un periodo en el que se decidía en urnas y por votos de los españoles Quienes eran los representantes en las Cortes Y quienes eran los representantes democráticos El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco Cree que el Ejecutivo está usando su nueva ley Para distraer del caso Coldo, aunque ha tenido que recurrir al diccionario Para reconocer que el franquismo fue una dictadura Uno coge la Real Academia de la Lengua Analiza franquismo y dice dictadura Su vicepresidente, Juan García Gallardo de Vox Ha tirado por elevación Yo condeno todas las dictaduras Empezando por la que estamos empezando a vivir en España El ministro de Memoria ha explicado también Que la ley estatal asumirá todo lo que deroguen las leyes del Partido Popular y Vox Y ha asegurado que tratará de negociar cambios Antes de recurrirlas al Constitucional La desmemoria de parte de la derecha Con la dictadura franquista se convierte En recuerdo bien claro cuando hablamos de ETA Hoy en Televisión Española, Miguel Tellado Portavoz del PP en el Congreso Ha recurrido una vez más a hablar de ETA Para echarle en cara al PSOE El ultimátum que los socialistas plantean Para renovar el Consejo General del Poder Judicial Mire, yo creo que el presidente del gobierno No está en condiciones de poner ultimátums Los que ponían ultimátums son sus socios de gobierno Que ponían ultimátums Y luego asesinaban a políticos del Partido Popular Le ha contestado Pachi López Que también tiene bastantes compañeros de partidos asesinados por ETA Pero se puede caer más bajo Pero se puede hacer una comparación más odiosa Esto es una ofensiva vomitiva A las víctimas del terrorismo A la Comisión Europea Por supuesto a las socialistas Pero también al conjunto del país Y por lo tanto exigimos Una rectificación inmediata De estas palabras Y que se pida disculpas La Comunidad de Madrid Está reclamándoles el dinero de la residencia A familias que perdieron a sus mayores Durante los primeros momentos de la pandemia Sin que recibieran atención hospitalaria En esas residencias ancianos Lo ha denunciado una de las afectadas esta mañana Con Ángels en Hoy por Hoy La Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid Lo justifica porque dice que Están obligados a cobrar esas deudas Radio Madrid, Elena Jiménez Ángela ha recibido una carta En la que le dicen Que tiene una deuda de 901 euros Por los días de marzo y abril de 2020 Cuando su padre estuvo en una residencia Hasta que falleció Sin ir a un hospital Ella se ha quedado en shock Mi madre entró en pánico Porque hemos tenido que recordar todo Y de verdad que nos ha parecido Una falta de dignidad Yo estuve tres días Completamente paralizada Porque la he leído Por arriba, por abajo Por delante y por detrás Porque me parecía increíble A María le ha llegado Ese mismo tipo de carta Le piden 674 euros Por el mes de marzo Y los cinco días de abril Que estuvo su padre en la residencia Hasta que murió Sin ser hospitalizado Ha contado esta mañana En Hoy por Hoy ¿Cómo se siente? Mi primera reacción Fue la de tirar la carta a la basura Y la de decir Bueno, esto no me puede estar pasando a mí Es repugnante Y es desolador Y es descorazonador Y es terrible Esto es como si El asesino de mi padre Ahora me reclamara El dinero de la bala Es muy triste Y el gobierno de Ayuso dice Que la ley Les obliga a cobrar las deudas Acaba de producirse Una llamada de teléfono importante Entre el presidente de Estados Unidos Joe Biden Y el presidente chino Xi Jinping Llevan casi medio año sin hablar Desde la Casa Blanca En Washington Sara Canals Buenas tardes ¿Qué tal Aymar? Buenas tardes Cuéntanos exactamente Sí, ha sido una Una llamada de casi dos horas Fruto del encuentro de noviembre En California Y que forma parte del esfuerzo Entre las dos potencias De mantener una línea abierta De comunicación Según está destacando El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby Ahora en el briefing Ha sido una conversación constructiva Donde el presidente Biden Ha puesto sobre la mesa Por ejemplo El apoyo militar de China A Rusia Un apoyo que amenaza A la seguridad europea Según la Casa Blanca Han abordado Taiwán Las tensiones En el mar del sur de China La guerra comercial Y también preocupaciones En torno al ciberespionaje O a una posible injerencia electoral Y en cuanto a los puntos de concordia Han sido La amenaza nuclear de Corea del Norte Los riesgos de la inteligencia artificial O la lucha contra el fentanilo Y aquí Estados Unidos Sigue de cerca el compromiso Que Pekín asegura tener Contra la producción Y el tráfico de drogas Que llegan desde China A suelo americano Algo en lo que Biden hoy Ha querido incidir En su conversación Acaba de tomar posesión El nuevo gobierno portugués Presidido por el conservador Luis Montenegro Un gobierno A priori débil Sostenido en el Parlamento Por una suma De apenas 80 diputados Un total de 230 Que va a tener que buscar El apoyo de los socialistas Para sacar adelante las leyes Y con el aliento De la extrema derecha De Chega En el cogote Dispuesto a entorpecer Lo máximo posible La legislatura portuguesa Informa desde allí Bryce Suárez Así es Acaba de terminar La ceremonia Que ha servido Para que por fin Tres semanas Después de su ajustada victoria Luis Montenegro Comparecieran público Las elecciones Del pasado día 10 de marzo Demonstraron La voluntad Del pueblo portugués De la participación Y el cambio político Nuestro propósito Es respetar Y cumplir ese cambio Nuestra democracia Que celebra este abril 50 años Está viva Ha comenzado El nuevo primer ministro Montenegro En una ceremonia Marcada por las cinco décadas De la revolución Del 25 de abril Ha insistido En que este gobierno Llega para cumplir Su mandato Y que acometerá Desde el principio Reformas estructurales El acto Ha seguido rigurosamente El protocolo Con todos los ministros Salientes Entregando el relevo formal A sus sucesores Es decir Se ha seguido La cordialidad Y el respeto institucional Que vienen mostrando El saliente Antonio Costa Y el propio Montenegro Eso sí Ha sorprendido La ausencia Del líder De la oposición El socialista Pedro Nuno Santos A pesar de que Había confirmado Su asistencia No es el único Ninguno de los líderes De los partidos De izquierda Se han presentado Ahora Como ha recalcado El presidente Marcelo Revelo de Sousa Queda en mano De Montenegro Garantizarse Los apoyos necesarios Para gobernar Google tendrá que destruir Miles de millones De datos Que había ido obteniendo De los usuarios Cuando estos navegaban En modo incógnito Piensan ustedes Que Google no se queda Pues se queda Es una demanda colectiva Presentada en Estados Unidos Que acusaba a la compañía De no informar correctamente A sus clientes De que también Cuando están navegando En modo incógnito Google se queda con sus datos Google ahora se compromete A avisar mejor De que se queda Con nuestros datos Cuando estamos en modo incógnito Karima Garbi Son miles de millones De datos Los que Google Tendrá que eliminar Por recopilarlos Mientras sus clientes Navegaban sin saber Que estaban siendo rastreados La demanda Interpuesta en 2020 Aseguraba Que la empresa No estaba informando Adecuadamente A sus clientes De que a pesar De utilizar el modo incógnito Seguían recopilando datos Incluyendo las páginas Webs que visitaban Al inicio del juicio Los abogados Llegaron a pedir Casi 8.000 millones En indemnizaciones Pero finalmente Se ha solucionado Con un acuerdo Google además De eliminar los datos Tendrá que informar De que en el modo incógnito También se recopila información Y deberá permitir El rechazo De las cookies De terceros Durante 5 años El acuerdo No recoge ningún pago A los usuarios afectados Pero no cierra la puerta A nuevas reclamaciones Así que aún está abierta La posibilidad De que Google Tenga que compensarles La mirada De Vidal Folk La imagen es escalofriante Una asociación Más que meritoria Más que meritoria Fue un misil Un drone La mente oculta Más preguntas O tu plataforma O tu plataforma de audio favorita Más que más Más que menos Más que menos Más que menos